¡Mamá! Ok amigos, retornamos acá a las gradas del Pérez Conejo de Sarchí para lo que será la segunda parte de este juego correspondiente a la sexta jornada del torneo de la primera división aficionada del INAFA. Juegan Asociación Deportiva Sarchí y el equipo Asociación Deportiva Sanpedreña ha mejorado acá la afluencia de público, acá la grada del Pérez Conejo de Sarchí. Allá está Don Rigo Prendas con Juan Elzer Prendas y también Jorge Cordero, todo listo, todo preparado, los referees principales. El equipo Sanpedreño estará movilizando la pelota de norte a sur en esta segunda parte, esperando nada más la orden de Don Rigo Prendas para dar inicio. El marcador está 2x1, gana el cuadro sanpedreño a Sarchí. Anotaciones de Juan Carlos Solís por parte de Sanpedreña en dos ocasiones y de Brian Arias por parte del cuadro sarchiseño en la primera parte. Ahí está Don Rigo Prendas, referee principal. No sabemos, algo está esperando allá con su línea, ya línea le da la orden. Todo listo, todo preparado, se va a iniciar entonces la segunda parte. En este momento está pitando Don Rigo Prendas, se inició. Se inició la segunda parte acá en el Pérez Coneco de Sarchí. 2x1 gana Sanpedreña al cuadro sarchiseño en esta segunda parte. Recordemos técnico sanpedreño Heriberto Herrera. El técnico sarchiseño lo es Reinaldo Vargas, haciendo su debut como técnico el día de hoy en el cuadro sarchiseño. Ya que el profesor Johnny Cambronero dejó al equipo, ya no está al mando de la Asociación Deportiva Sarchí. Así que 2x1 el cuadro sarchiseño cayendo de local momentáneamente acá en el Pérez Coneco de Sarchí. Allá viene el guardameta Gómez quedándose con la pelota. Se dice que la tomó ya afuera. Se va a cobrar entonces un saque de esquina a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Un cuadro sarchiseño, creemos, deberá ser más ofensivo en esta segunda parte, ya que es local. Y necesita urgentemente continuar puntuando en la tabla de clasificación. Mientras tanto, el cuadro sanpedreño también, en esa incómoda posición, último de la tabla, también necesita los puntos para buscar uno de los cuatro lugares que clasifican a la siguiente fase de este torneo de la primera división aficionada del INAFA. Nosotros les contamos que panadería La Esperanza le ofrece delicioso pan casero, cangrejos con jamón o queso, arrolladitos, bollitas rellenas y muchas delicias más. Haga sus pedidos al por mayor al teléfono 24-54-22-28. Atención especial de las hermanas Herrera, visítenos, estamos en calle San Miguel, en Sarchí, 150 metros al norte de Ferretería San Pedro. También grandiosa oferta, diseñamos su página web adaptada para cualquier computador celular o tableta, tan solo 150 dólares al año. Diseños web creativos y profesionales para su negocio, incluye dominio.com o dominio.net, hospedaje y cuentas de correo, llame ahora mismo a Don Obed Venegas al 86-51-59-57. Ahí va a continuar el juego. Antes queda con problemas en esa última jugada, jugador por parte del cuadro sarchiseño, José Luis Quesada, ya se está poniendo de pie, se restablece para continuar en el juego. Los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, usted las compra desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol, al menor precio garantizado con las formas más convenientes de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles. Búsquenos en facebook.com barra inclinada barra alta fútbol o llamando al teléfono 7048-1405. También la Casa del Mueblero Feliz en Sarchisur, con gran variedad de productos para mueblerías e industrias, ofrecemos un amplio surtido en telas de calidad. La Casa del Mueblero Feliz, 100 metros sur, antigua vuelta del bastón en Sarchisur, con servicio a domicilio al teléfono 24-54-36-42. Afiliadora gratis independiente de Oriflan, Verónica Ortega, gane dinero, viajes y premios, afíliate a Oriflan, trabaje como líder independiente de Oriflan, afiliadora gratis independiente de Oriflan, Verónica Ortega, teléfono 50-06-22-63, Oriflan, un producto 100% natural. Y en Sarchinorte, Soda y Cafetería Rústica, disfruta el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo, Soda y Cafetería Rústica, 25 metros este de la Escuela Líder, en Sarchinorte, con servicio a domicilio al teléfono 24-54-3503. Ahí hubo una falta, que le propinan a Johan Gilberto Arce, del cuadro Sarchiseño, nuevamente suspendido el juego acá en el Pérez Conejo de Sarchi. Panadería La Esperanza le ofrece delicioso pan casero, cangrejos con jamón o queso, arrolladitos, bollitas rellenas y muchas delicias más. Haga sus pedidos al por mayor al teléfono 24-54-22-28. Atención especial de las hermanas Herrera, visítenos, estamos en calle San Miguel de Sarchin, 150 metros norte de Ferretería San Pedro. Ya se reanudó el juego, allá sale por el balón el guardameta Sarchiseño, Julio César González, envía balón hacia adelante. Allá lo corta Ramón Salazar, sigue Salazar con la pelota, avanza con velocidad, viene el balón al centro, buscaban a Solís, llega primero la cabeza de Miguel Corrales. y envía el balón por encima del horizontal para un saque de esquina a favor del cuadro Sanpedreño. Se va a venir el saque de esquina cuando estamos jugando ya seis minutos de esta segunda parte. El marcador continúa dos por uno, gana San Pedro a Sarchi. Avanza ya Gustavo Hernández, sale a la marca Gabriel Acuña, envía el balón por la lateral para un saque de manos a favor del cuadro Sarchiseño. Sarchiseño, balón elevado, allá lo busca Ángelo Hernández. Ángelo Hernández, quien ha ingresado de cambio en esta segunda parte. El número ocho del equipo Sarchiseño, Ángelo Hernández. Es el primer cambio del cuadro Sarchiseño. Se va a cobrar un tiro libre, allá lo está preparando Gustavo Alvarado frente a la pelota. Ya lo hizo Alvarado para Ángelo, Ángelo dejaba ahí para Jocan Gilberto Arce. Sale bien despejando la saga del cuadro Sanpedreño. Ahora Miguel Corrales con el esférico, envía balón allá para Jocan Gilberto Arce. Sigue Arce con la pelota, avanza acá por este sector derecho. Llega la marca, este número once, Sergio Quesada. Envían el balón por la raya final para un saque de esquina a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchiseño. Grandiosa oferta, diseñamos su página web adaptada para cualquier computador, celular o tableta. Tan solo 150 dólares al año. Diseños web creativos y profesionales para su negocio. Incluye dominio.com o dominio.net, hospedaje y cuentas de correo. Llame ahora mismo a Don Obed Venegas al teléfono 8651-5957. Allá va a sacar el guardameta Ricardo Gómez. Cuando estamos marcando ya ocho minutos de esta primera parte, el marcador continúa. El marcador continúa cero o más bien uno por dos. Uno por dos. El equipo sarchiseño está cayendo ante el equipo sanpedreño. Allá Miguel Andrés Corrales con la marca de Juan Carlos Solís. El balón se va afuera por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Sarchiseño. Ok, perfecto. Tenemos exactamente entonces ahora nueve minutos de esta primera parte movilizando la pelota. José David Arrieta le comete falta. Se va a cobrar tiro libre a favor del cuadro sanpedreño. Este cuadro sarchiseño que no encuentra la luz, estaría sumando ya su tercera derrota consecutiva. Cayó en esparza uno por tres. Uno por tres cayó en esparza. El domingo anterior cayó uno por dos en el aborador de San Mateo. Y hoy estrenando como técnico a Reinaldo Vargas. Está cayendo momentáneamente uno por dos ante Sanpedreña. Sanpedreña también que no ha tenido un buen arranque de torneo. Equipo que de momento marcha último en la tabla de clasificación. Y con este triunfo estaría saliendo de esa incómoda posición. Pero para esto le falta mucho. Apenas tenemos diez minutos de esta segunda parte. Cuando hay cambio en el cuadro sarchiseño está abandonando el número diecisiete. Se trata de Didier Gerardo González. Y ya les vamos a comentar cuál fue el jugador que ingresó en esa Brandon José Castro. Es el jugador que está ingresando cuando se viene el remate por parte del capitán Brian Vega. Ahora el remate se va por encima del horizontal en una clara opción de gol que tuvo el cuadro sarchiseño en piernas de Brian Vega. Así que Brandon José Castro es el cambio en esta segunda parte, segundo cambio en el equipo sarchiseño. Este Castro que ha entrado con bastante ímpetu, luchando, peleando los balones. Tanto lo vemos en el centro del área sanpedreña. Ahora lo vimos allá tirado al otro sector izquierdo, apurando las secciones. El cuadro sarchiseño en procura de empatar el marcador. Acá en su campo, en el Pérez Conejo, cuando se viene José David Arrieta con la pelota. Llevándose a Miguel Corrales, sigue Arrieta con el esférico. Ahora retrasa acá para Sergio Quesada. Viene Quesada, ahí con su propio compañero José Orlando Salas. Se equivoca cuando ahora avanza por este sector derecho. Gustavo Hernández se va a Hernández, allá por la raya final. Muy fuerte el balón, se va por la raya final. Se va a venir la tarjeta amarilla por discutir decisiones arbitrales a Gustavo Alvarado. Así que tarjeta amarilla para Gustavo Alvarado. Algo dijo que no le gustó al referee principal y se gana entonces la tarjeta amarilla. La Casa del Mueblero Feliz en Sarchís Sur, con gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Ofrecemos cemento, tornillo, rielas, ciner, tiraderas, espumas y un amplio surtido en telas de calidad. La Casa del Mueblero Feliz, 100 metros sur, antigua vuelta del bastón en Sarchís Sur, con servicio de domicilio al teléfono 2454-3642. Afiliadora gratis independiente de Ori Flan, Verónica Ortega, gane dinero, viajes y premios. Afinete a Ori Flan, trabaje como líder independiente de Ori Flan. Afiliadora gratis independiente de Ori Flan, Verónica Ortega, teléfono 50-06-22-63. Ori Flan, un producto 100% natural. Y los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo se las juegan desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol, al menor precio garantizado, con la forma más conveniente de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles. Búsquenos en facebook.com barra inclinada barra alta fútbol o llamando al teléfono 7048-1405. Y en Sarchinorte, Soda y Cafetería Rústica, disfruta el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, 25 metros este de la Escuela Líder, en Sarchinorte, con servicio domicilio al teléfono 2454-3503. Allá hay pito del referee principal, señor Rigo Prenda. Se va a cobrar entonces un tiro libre a favor del cuadro Sarchiceño, que sigue cayendo, derrotado en 15 minutos de esta segunda parte. Dos por uno, o uno por dos, cae el cuadro Sarchiceño ante San Pedreña, acá en el Pérez Conejo de Sarchi. Y se viene el tiro libre, ya lo hace José Luis Quesada. Allá de cabeza viene Ángelo Hernández, buscado el balón, bien la saga del cuadro Sampedreño. Gustavo Hernández ahora con la pelota, ahí llega uno, dos, tres. A la marca le cometen un foul, se viene el tiro libre ahí en los linderos del área, a favor del cuadro Sarchiceño. Ahí cuando le cometieron falta al jugador Hernández de la Asociación Deportiva Sarchi. Allá está preparando Gustavo Alvarado, también Brian Vega, son los dos que están frente a la pelota en este tiro libre. peligroso, se viene el tiro libre, tiro libre a favor del cuadro Sarchiceño. Ya se cobró el balón, se va desviado por parte de la saga San Pedreña para un saque de esquina a favor del cuadro Sarchiceño. Equipo Sarchiceño que en estos últimos minutos se está tratando de ir por este golcito que le dé la paridad en el marcador. Está perdiendo desde el final de la primera parte, allá sale bien el guardameta Gómez, se queda con la pelota y pone a correr acá por este sector izquierdo a Sergio Quesada. Viene Quesada tratada de servir al centro del área, el balón queda en poder del equipo Sarchiceño. Sorprenden en posición adelantada a Brandon José Castro. Así que se va a cobrar el saque o tiro libre a favor del cuadro San Pedreño. Allá hubo cambio, entra el popular pirulo José Villalobos. En el cambio del profesor Heriberto Herrera. Abandonó, creo que fue el número 9. Creo que fue el jugador que abandonó en el equipo San Pedreño. Allá Gustavo Hernández con la pelota, deja para Ángelo Hernández. Entre Hernández está la jugada, se queda bien con la pelota Sergio Quesada. Viene Quesada tratada de enviar hacia adelante, allá con la marca de Gustavo Hernández. Sigue Quesada, se mete ahora en el centro del terreno de juego, mete a balón de profundidad acá por este sector izquierdo al recién ingresado José Villalobos Pirulo. Es sorprendido en posición adelantada y se va a cobrar entonces el tiro libre. Ya lo hace Miguel Corrales buscando a Jocan Quilberto Arce. Arce envía balón para Gustavo Hernández. Allá Hernández con la pelota para el otro Gustavo, para Alvarado. Alvarado retrasa la jugada para Jocan Quilberto Arce. Vamos a ver qué hace Arce. Allá busca a Gustavo Hernández. Llega la marca César Vega, le comete falta. Se va a cobrar entonces tiro libre a favor de la Asociación Deportiva Sarchi, quien está luchando, la está tratando en esta segunda parte de ir al frente, pero no tiene así como mucha claridad en sus llegadas el cuadro de la Asociación Deportiva Sarchi. Un equipo sanpedreño que se defiende bien y me imagino tratará de ir a la contra en una jugada rápida con sus delanteros. Estamos llegando ya a 19 minutos, 19 minutos de esta segunda parte. El marcador continúa 1 por 2 o 2 por 1, gana Sanpedreña al cuadro Sarchi. Transmisión especial desde el Pérez Conejo de Sarchi a través de www.florencioaria.cr.com por ahí nos pueden ver en vivo ustedes desde su celular, desde su tableta o desde su computador en vivo desde Sarchi Norte, desde el Pérez Conejo de Sarchi. Recuerden también que nuestras transmisiones usted las disfruta también en diferido en Facebook, YouTube, Twitter y Google Más en redes sociales. Ahí estamos también para Costa Rica y el mundo gracias a la magia de el Internet. Allá se ha pitado algo, allá está Don Rigo Prendas con el esférico. Va a venir una suerte neutral. Allá José David Ardieta envía el balón que llega en control del guardameta Julio César González. Ya hace su despeje el guardameta González. Queda en defensa del cuadro Sanpedreño. Ahí le pitan la falta de Sergio Quesada a Gustavo Alvarado. Ahora se revuelca ya el jugador Yadir Daniel Rojas. Ahí le dicen algo a línea a los jugadores de Sanpedreño. Se va a venir entonces la falta a favor del cuadro Sarchiseño. Cuando se juegan en el tiempo de juego 21 minutos 21 minutos de esta segunda parte. Allá está Alvarado frente a la pelota. Viene a cobrar Gustavo Alvarado a meter balón al centro del área ya lo hace ya trata de cabecearla llega balón a Brandon José Castro hace el toquecito sale bien el guardameta Gómez ahí rifándose el físico entre defensores y delanteros del cuadro defensores y atacantes Sarchiseños sale bien este guardameta Gómez envía el balón por la raya final va a recibir la atención el guardameta Gómez quien queda con problemas en esa última jugada Panadería La Esperanza le ofrece delicioso pan casero cangrejos con jamón o queso arrolladitos bollitas rellenas y muchas delicias más haga sus pedidos al por mayor al teléfono 2454-2228 atención especial de las hermanas Herrera visítenos estamos en calle San Miguel en Sarchí 150 metros norte de Ferretería San Pedro afiliadora gratis independiente de Ori Flan Verónica Ortega gane dinero viajes y premios afiliate a Ori Flan trabaje como líder independiente de Ori Flan afiliadora gratis independiente de Ori Flan Verónica Ortega teléfono 50 06-2263 Ori Flan un producto 100% natural grandiosa oferta diseñamos su página web adaptada para cualquier computador celular o tableta tan solo 150 dólares al año diseñamos su web creativos y profesionales para su negocio incluye dominio.com odominio.net hospedaje y cuentas de correo llame ahora mismo a Don Obed Venegas al teléfono 86-51-59-57 se va a reanudar el juego allá ya está totalmente recuperado el guardameta Gómez del cuadro Sanpedreño en 24 minutos de esta segunda continuamos con el marcador 2x1 favorable a Sanpedreña anotaciones en la primera parte por parte de Brian Arias al minuto 17 empataría Juan Carlos Solís al minuto 32 y al filo de los 45 minutos de la segunda parte nuevamente Juan Carlos Solís puso en ventaja al cuadro Sanpedreño ante la asociación deportiva Sarchi allá se está pitando una falta a favor del cuadro Sarchiseño nuevamente Gustavo Alvarado con el esférico segunda parte que ha sido de dominio total por parte del cuadro Sarchiseño en procura de ese gol que le dé la paridad en el marcador viene a golpear Alvarado ya lo hace Alvarado balón elevado sale bien la saga Quesada despejando el balón nuevamente el balón en área Sanpedreña ahora despeja con todo ahí César pega enviando el balón al centro del terreno de juego viene Gustavo Alvarado sirviendo allá para Ángelo Hernández vamos a ver que hace Ángelo Ángelo con la pelota trataba de servir al otro Hernández a Gustavo se interpone bien la saga del equipo Sanpedreño y envía el balón por la raya lateral el dominio es constante por parte del equipo Sarchiseño viene Brian Vega nuevamente el guardameta Gómez ahí se elevó trató de quedarse con el balón le pitan carga sobre el guardameta nuevamente queda con problemas el guardameta Gómez del cuadro Sanpedreño la casa del mueblero feliz en Sachisur con gran variedad de productos para mueblerías e industrias ofrecemos cemento tornillo rielas sin artiladeras espumas y un amplio surtido en telas de calidad la casa del mueblero feliz en metro sur antigua vuelta del bastón en Sachisur con servicio de domicilio al teléfono 24 54 36 42 recuerden Sachinorte soda y cafetería rústica disfruta el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo soda y cafetería rústica 25 metros este de la escuela líder en Sachinorte con servicio de domicilio al teléfono 24 54 3503 y las mejores los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo usted las compra desde su computador en su tienda virtual barra alta fútbol al menor precio garantizado con la forma más conveniente de pago y entregadas a domicilio en 15 días áveles búsquenos en facebook.com barra inclinada barra alta fútbol voy llamando al teléfono 7048 14 05 se reanuda el juego en 27 minutos de esta segunda parte ya Brian Vega con el balón buscaba Brandon José Castro extendía Castro a Gustavo Hernández es sorprendido en posición adelantada se va a cobrar tiro libre a favor del cuadro Sanpedreño allá movilizaba el balón Ramón Salazar le envían el esférico por la raya lateral pero antes hay cambio cambio en el equipo Sanpedreño va a ingresar Samuel Brown número 15 está presentando credencial Brown abandona Sergio Quesada en el cambio del equipo Sanpedreño así que ingresa con el 15 Samuel Brown o Samuel Brown abandonó con el 11 Sergio Quesada allá Brandon José Castro con el esférico entrega para Gustavo Hernández para José Luis Quesada brinca bien Samuel Brown despeja nuevamente el balón para Ángelo Hernández envía balón a centro allá lo buscaba se viene remate fuerte de Brian Vega el balón por encima del travesaño para un saque de puerta a favor del cuadro Sanpedreño sigue el dominio en esta segunda parte del cuadro Sarchi seño en una segunda parte totalmente tranquila para el guardameta González de la asociación deportiva Sarchi viene José Villalobos cobrando el saque de manos dejado para José Orlando Salas es sorprendido en posición adelantada se va a venir entonces un tiro libre a favor del cuadro Sarchi seño ya lo hace el defensor Corrales para Brian Vega Vega buscaba Castro se viene ahora Juan Carlos Solís viene Solís con el esférico hace su remate se va sesgadito ahí frente al marco de Julio César González se escapa por la raya final se va a venir el saque de puerta a favor de la asociación deportiva Sarchi ya saca de puerta el guardameta González ahora despeja con todo César Vega ahí en la saga San Pedreña balón en disputa ahora en el centro del terreno de juego Brian Vega trata de extender allá para Angelo Hernández llega Samuel envía el balón por la raya final se va a cobrar entonces el saque de esquina a favor de la asociación deportiva Sarchi ya lo hace el jugador Sarchi seño rechaza con todo ahí José David Arrieta nuevamente envía el balón por la raya final para un saque de esquina nuevamente a favor del cuadro Sarchi seño allá lo hizo Hernández para Brian Vega viene Brian nuevamente el balón por la raya final otro saque de esquina a favor del cuadro Sarchi seño tercer saque de esquina consecutivo en el juego ya lo hizo Brian Vega allá sale rechazando de cabeza en defensa César Vega del cuadro Sanpedreño sigue Brandon José Castro con la pelota peleándola ahí con Gabriel Acuña sale airoso el defensor Sanpedreño que pone a correr a José Orlando Salas le cometen foul y se viene la tarjeta amarilla entonces para José Luis Quesada defensor del cuadro Sarchi seño por esa falta a José Orlando Salas así que José Luis Quesada se gana entonces la tarjeta amarilla en esta segunda parte así lo está anotando Don Rigo Prendas referee principal del encuentro tenemos en el tiempo de juego treinta y dos minutos treinta y dos minutos de esta segunda parte el marcador continúa dos por uno gana Sanpedreña al equipo Sarchiseño en el derbi artesano de momento se lo está dejando el equipo Sanpedreño allá trata de avanzar con la pelota Ramón Salazar le cae el defensor Sarchiseño se pita la falta de Salazar se va a venir entonces un tiro libre a favor del equipo Sarchiseño ya ya lo hizo Javier Steven Carvajal ahí buscaba a este número doce recién ingresado en el cuadro Sarchiseño se trata de José Javier Chávez ya Chávez estaba si Chávez ya estaba jugando en el cuadro Sarchiseño los cambios han sido Brandon José Castro y Ángelo Hernández los dos cambios en esta segunda parte en el cuadro de la asociación deportiva Sarchiseño continúa el asedio por parte del equipo Sarchiseño sin dar frutos viene ahora en salida José Villalobos estrella el balón en manos de Johan Gilberto Arce eso es lo que se pita se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del equipo Sanpedreño acá cuando observamos la grada ha llegado ya más público de cuando inició el juego hay bastante público ya aquí en el Pérez Conejo de Sarchi balón que sale ahora el cuadro Sarchiseño por intermedio de minor Alonso Zúñiga ya pone correr a José Luis Quesada va a venir el centro sale bien la saga con intermedio de Jonathan Herrera sigue el cuadro Sarchiseño con Gustavo Alvarado extiende para José Luis Quesada avanza Quesada por el sector izquierdo va a venir balón aéreo que buscaba este número 16 Brian Arias no logra hacer contacto con el balón y queda fácil en dominio de la saga del equipo Sanpedreño que sale con Samuel Brown Brown deja balón para este melenudo del equipo Sanpedreño Yadir Daniel Rojas no llega muy largo ahí el balón lo controla Johan Gilberto Arce para Miguel Corrales para Arce avanza Johan Gilberto Arce extiende ya para Brandon José Castro sigue Castro con la pelota hace su remate que llega fácil a control del guardameta Ricardo Gómez del cuadro Sanpedreño estamos 36 minutos 36 minutos faltan 10 minutos para que finalice el juego más tiempo de reposición 36 minutos de esta segunda parte sigue atacando el cuadro Sarchiseño y defendiéndose bien el cuadro Sanpedreño Johan Gilberto Arce con la pelota para Alvarado nuevamente Arce con el esférico pone allá a correr a Brandon José Castro viene el centro de Castro el balón en defensa ahí del cuadro Sanpedreño llegan 2-3 a la marca sigue Brandon con la pelota sirve mete al centro llega balón a dominio del cuadro Sarchiseño ahora es Gustavo Alvarado sigue Alvarado con el esférico sale despejando con todo Yadir Daniel Rojas y pone a correr acá a José Villalobos sale bien a la marca el jugador Javier Steven Carvajal que queda con problemas en esa última jugada los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo se las compra desde su computador en su tienda virtual barra alta fútbol al menor precio garantizado con la forma más conveniente de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles búsquenos en facebook.com barra inclinada barra alta fútbol o llamando al teléfono 7048 1405 allá con el balón el número 6 minor Alonso Zúñiga allá sale bien en defensa el otro número 5 José David Arrieta del cuadro San Pedreña queda con problemas y mientras es atendido nosotros les contamos que Panadería La Esperanza le ofrece delicioso pan casero cangrejos con jamón y o queso arrolladitos bollitas rellenas y muchas delicias más haga sus pedidos al por mayor al teléfono 24 54 22 28 atención especial de las hermanas Herrera visítenos estamos en calle San Miguel en Sarchí 150 metros Norte de Ferretería San Pedro y afiliadora gratis independiente de Ori Flan Verónica Ortega gane dinero viajes y premios afílate a Ori Flan trabaje como líder independiente de Ori Flan afiliadora gratis independiente de Ori Flan Verónica Ortega teléfono 50 06 22 63 Ori Flan un producto 100% natural se vino ahí un remate por parte de José Villalobos el balón se fue por encima del travesaño para un saque de puerta a favor del cuadro salsiceño allá hay cambio está saliendo el anotador de los dos goles que le están dando el triunfo al equipo Sanpedreño Juan Carlos Solís abandona el campo va a ingresar Stevenson Garro número 17 en el cambio del equipo Sanpedreño también hubo cambio en el cuadro salsiceño ingresó Francisco Javier Montero con el número dos Francisco Javier Montero en otra variante en el equipo salsiceño ya envían balón hacia adelante para José Villalobos llegó primero a la marca José Luis Quesada y ahora sale en defensa del cuadro salsiceño ya trataba Hernández de servir a Ángelo se interpone bien la saca del cuadro Sanpedreño vienen enviando balón para Garro sale primero Miguel Corrales envía el balón por la lateral para un saque de manos a favor del cuadro Sanpedreño tomándosela con calma están ganando José Orlando Salas ya lo hace el saque de manos para Steven en San Garro hubo manos de Garro así que se viene entonces tiro libre a favor de la asociación deportiva Asachi va a venir a cobrar Gustavo Alvarado ya lo hace para Brandon José Castro se viene Castro con la pelota por este sector izquierdo sale a la marca y Jonathan Herrera queda con problemas Jonathan Herrera en esa jugada quedó con problemas Brandon José Castro y nosotros les contamos que la casa del mueblero feliz en San Chisur con gran variedad de productos para mueblerías e industrias ofrecemos cemento tornillo rielas tiraderas espumas y un amplio surtido en telas de calidad la casa del mueblero feliz y en metro sur antigua vuelta del bastón en San Chisur con servicio a domicilio al teléfono 2454 3642 también en San Chisur Soda y Cafetería Rústica disfrute el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo soda y cafetería rústica 25 metros este de la escuela líder en San Chisur con servicio a domicilio al teléfono 2454 3503 y Panadería La Esperanza le ofrece delicioso pan casero cangrejos con jamón o queso arrolladitos bollitas rellenas y muchas delicias más haga sus pedidos al pollo mayor al teléfono 2454 2228 atención especial de las hermanas Herrera visítenos estamos en calle San Miguel en Sachis 150 metros norte de Ferretería San Pedro ya se rianudó el juego pero antes hay otro cambio en el equipo Sanpedreño se trata de Michael Salazar número 7 Michael Salazar quien ingresa al terreno de juego entonces abandonó el número 4 Jonathan Herrera quien quedó con problemas en esa última jugada sigue el encuentro estamos arribando ya a 43 minutos 43 minutos de esta segunda parte todo parece indicar que el cuadro Sanpedreño se estará alzando con la victoria en el derbi artesano en esta mañana y tarde una mañana preciosa acá no muy soleada cuando se va a cobrar entonces el saque de tiro de esquina ya lo prepara Francisco Javier Montero balón elevado se va por encima del horizontal para un saque de puerta a favor de la asociación deportiva Sanpedreña 44 minutos 44 minutos en el tiempo de juego en esta segunda parte gana Sanpedreña 2 por 1 a la asociación deportiva Sarchi equipo Sarchiseño que estaría sumando su tercera derrota consecutiva mientras para el cuadro Sanpedreño estaría sumando tres puntitos que lo estarían alejando de las últimas posiciones de la tabla de clasificación allá avanza Francisco Javier Montero envía balón a centro queda en defensa nuevamente Montero con el balón para Orlando José Castro sale bien en defensa el cuadro Sanpedreño envían balón hacia adelante buscando a Garro se viene Garro con el esférico avanza Garro ahí con la marca de Miguel Corrales sale Airoso Corrales con el esférico entrega ya para Jocan Gilberto Arce ahora para Gustavo Hernández viene Gustavo remata Gustavo se interpone bien Pamba atención ¡Gol! de la Asociación Deportiva Sarchi error en defensa error en defensa por parte del cuadro Sanpedreño Samuel Brown creo que fue el último jugador quien incurrió en autogol en 44 minutos se empata el marcador el marcador dice ahora Sarchi dos Sanpedreña dos en una desafortunada jugada en defensa por parte del cuadro Sanpedreño confusión total entre defensores y guardameta y el último en enviar el balón a su propio marco lo fue Samuel Brown para decretar el empate a dos goles en el derbi artesano entonces estarían se estaría quedando con un empate a dos goles así que sumaría únicamente un puntito el cuadro Sarchi seño y Sanpedreña también un puntito hay reclamos por parte de Gustavo Hernández se gana la tarjeta amarilla por parte de Don Rigo Prendas así que amarilla para Hernández ahora Gustavo Alvarado con la pelota enviando allá para Jocan Gilberto Arce se viene Arce enviando volán para Brandon José Castro allá la disputaba con el defensor Rojas Yadir Daniel Rojas le pitan la falta a Castro se viene entonces un tiro libre a favor del equipo Sanpedreño allá lo va a ejecutar César Vega del cuadro Sanpedreño envía balón hacia adelante que despeja bien el zaguero Miguel Corrales el balón en dominio de Michael Salazar entrega acá para José Orlando Salas el balón por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro Sarchiseño apurando las secciones el cuadro Sarchiseño luego de este empate tratando de buscar ese golcito que le dé el triunfo en estos últimos minutos del juego cuando ya estamos en tiempo de reposición allá Francisco Javier Montero entregando para Brandon José Castro ya con la marca de roja sigue Castro con la pelota envía balón al centro sale el guardameta Gómez despeja remate por parte del jugador Sarchiseño que se va por encima del travesaño para un saque de puerta a favor del equipo sanpedreño en este remate por parte de José Javier Chávez se pita la falta ahí a Gustavo Alvarado va a venir el tiro libre a favor de la asociación deportiva Sarchique está apurada buscando el gol del triunfo viene Ángelo Hernández para Gustavo Hernández allá Hernández trataba de quitarse dos jugadores de encima sale bien defendiendo César Vega envía el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchique allá lo va a ejecutar José Luis Quesada ya lo hace Quesada balón que va a llegar fácil a manos del guardameta Ricardo Gómez del equipo Sanpedreño ya despejó Gómez balón en el centro del terreno de juego ahí lo buscaba José Villalobos le pitan una mano nuevamente es Gustavo Alvarado quien va a ejecutar el tiro libre ya da la orden Don Rigo Prendas balón aéreo al área en defensa del cuadro Sanpedreño balón por la final se viene el saque de esquina a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchique ya cuando estamos jugando sobre tiempo de reposición el marcador está dos por dos dos por dos en el derbi artesano cabezazo de Miguel Perales gol 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 de la asociación deportiva Sarchique ahí se elevó Miguel Corrales en el área y de frente envía el balón al fondo de los cordeles para decretar en el cierre del partido el tres por dos tres por dos Miguel Corrales en tiempo de reposición se elevó en el área y con fuerte testarazo envió el balón al fondo de los cordeles para decretar en el marcador asociación deportiva Sarchiseña tres asociación deportiva Sanpedreña cero y se le escapa un partido que parecía ganado al cuadro Sanpedreño en los últimos minutos se le escapa de las manos al cuadro Sanpedreño un partido que parecía lo tenía ganado así que complica complica aún más este resultado al cuadro Sanpedreño cuando atención atención finaliza el partido en el Pérez Conejo de Sarchí triunfo de la asociación deportiva Sarchiseña tres por dos ante Sanpedreña en lo que está cortando una serie de derrotas del cuadro Sarchiseño así que tres por dos gana Sarchí al equipo Sanpedreño anotaciones en la primera parte de Brian Arias por parte del equipo Sarchiseño y para el equipo Sanpedreño Juan Carlos Solís en dos ocasiones en esta segunda parte autogol de Samuel Brown y al cierre del partido Miguel Andrés Corrales de cabeza decreta el tres por dos se deja el serbiartesano el cuadro de la asociación deportiva Sarchí ante la asociación deportiva Sanpedreña así que suma sus tres puntos la asociación deportiva Sarchí y el equipo Sanpedreño se complica en las últimas posiciones de la tabla de momento nosotros estamos cerrando esta transmisión gracias al patrocinio de sus páginas web Obed Venegas teléfono 86 51 59 57 también de Panadería La Esperanza riquísimo pan casero teléfono 24 54 22 28 también a la casa del mueblero Feliz en Sarchí Sur teléfono 24 54 36 42 Azoda y Cafetería Rústica deliciosa comida con servicio de domicilio al 24 54 3503 también gracias a su tienda virtual Barra Alta Fútbol teléfono 70 48 14 05 y también su afiliadora gratis independiente de Ori Flan Verónica Ortega teléfono 50 06 22 63 y por supuesto gracias a Dios por esta transmisión a través de www.florencioariascr.com les recordamos que a través de redes sociales de Twitter de Facebook y de YouTube usted puede en diferido presenciar nuevamente lo que ha sido este triunfo en el Pérez Conejo de Sarchí por parte de la Asociación Deportiva Sarchí que derrota tres goles por dos al equipo sanpedreño de momento dándole las gracias a Dios por el don de la vida nos despedimos será hasta otra nueva transmisión si Dios lo permite que tengan todos una feliz tarde y reciban muchísimas bendiciones gracias